La arquitectura es como una conversación, una conversación que se produce entre los distintos agentes que trabajan, el contexto, la sociedad, las personas, el cliente. Cuantas más personas actúen en esa conversación, más interesante es la conversación. Nos parece que la memoria y la historia es un material de trabajo con el cual podemos trabajar en el presente hacia el futuro. Siempre nos gusta combinar esta cosa de una arquitectura radicalmente moderna, pero que tiene siempre presente las raíces históricas y la memoria de los lugares. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.